A pesar de varias advertencias de Estados Unidos de imponer más sanciones sobre el gobierno venezolano, si se llevaba a cabo la constituyente, el presidente de ese país, Nicolás Maduro, no detuvo su iniciativa. Buenos días, Venezuela. Tenemos asamblea constituyente. Yo dije, llueva, truene o relampaguee. Y llovió, tronó y relampagueó y la constituyente llegó de la mano de un pueblo, de la mano de la conciencia. Gracias, Venezuela. Y los resultados de la constituyente. A estos países se les une la Organización de Estados Americanos, el Parlamento Europeo y decenas de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos. En varias ciudades del mundo se realizaron protestas en contra de la constituyente que ante la mirada internacional es considerada como ilegítima.